Cuando pase la raya empiezas. Utilizando los medios de inagotable riqueza de que dispone el cine, contribuye a situarle en el lugar que merece ocupar dentro del arte contemporáneo más avanzado. Ha sido el proyeccionista, tirando un dado, que se adjunta con esta película, quien ha seleccionado la versión que ustedes van a ver hoy entre las múltiples que yo he montado. Y esto me libró de que... Es aquí, para matarle ya. Y lo he quisido matar. Anda, pero también están estos aquí. Y luego, estétrica, muy triste. Salto de cementerio, ahora sale nadie en Los Ángeles, yo. Hoy tengo una partida de múltiples, prefiero irme a jugar al múltiples. Paraíso perdido. Perdido por... Como si de alguna manera estuviéramos rodados de creación continua y él quisiera captarla. Bueno, mono y rayas. Vaya, va cambiando, hasta 113 yo creo que debe ser el toque. Es que no lo entiendo, amigos, es que no lo entiendo, amigos, es que no lo entiendo. La más comercial. Pero bueno, eso no era cine comercial, eso era... ¿Cine de autor? ¿Cómo le llamas? Anticine.